bueno 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 gente hoy tenemos un vídeo la verdad que muy divertido estuve jugando con un suscriptor que es mi primo y la verdad que dejo un resumen de las de las partidas más interesantes algunas que que pude lograr no me fue muy bien y al final del vídeo van a estar viendo un duelo que tuvimos mini duelo con él que la verdad que espero que lo disfruten mucho así que bueno denle like suscríbanse compártanlo con un amigo y vamos al vídeo y lo que también estamos haciendo es el vándano para otra vez atrás no sabe jugar yo no sé ni para dónde encarabuelo si de cualquier lado te dan masa no basta basta no puede ser que no haya hecho ninguna muerte ahora si viene la primera toma lo maté una gran de un granadaso te dije la tengo la tengo en la bolsa no la tengo la tengo en la bolsa no hijo de puta toma lo maté sin ver le disparé a puro humo era como matar a nobs a igual ay me mataron no bueno no importa ya remonté estoy remontando bien a ver no voy a ver por dónde andas vos acá escondido chupándome el dedo soy cagón soy cagón que hijo de puta que hijo de puta yo estoy cerca de eco moriste por tomá puto maté uno maté uno recontento yo estoy cerca de eco ¿vos estás por Duki? me adelantó otra pero ahí me acerco me regenero en vos para tú no no boludo me responen no sé dónde que ¿me mataron? no estoy vivo uy me pusieron una granada en el ojete me mataron la tengo la tengo en la bolsa la me revivieron dale ¿regeneraste? no me puedo regenerar en vos porque estoy en medio de quilombo me revivieron soy como como Hasson toda mierda que tienen granadas esto creo que compraron un mayorista vuelan, se llama corre 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 no me incendié también toma la cabeza puto la cara toma toma me encanta cuando los matos que van corriendo boludo ve como que me siento muy pro ¿que te pasa? dale puto dale toma uy justo le iba a volar la cabeza y le voló la cabeza toma no te creas que no te vi gil no te creas que no te vi gil no te creas que no te vi gil toma no salte que gil eso es lo que tiene esta arma tardas mucho en cargar ¿estas grabando ojo todavía? si bro toma uh no casi muero casi muero toma toma me mata que vuelvo a aparecer en el mismo lugar donde me hicieron cagar fuego bro toma toma forro uy morí pero toma la cabeza puto otro en la cabeza aguanta yo soy recabezado no me mató justo boludo justo le apunté y disparé y me mató me revivió el forro y me mataron yo morí ahí al lado tuyo ah si? si ahora si ahora si ahora si hey aparezco con vos toma lo bajé corriendo quería ir por atrás se pensó que no tengo olfato yo esta loco como? ah me parece que estoy intentando rastrear el del mortero bro ay en 70 en 30 lo dejé eso no se hace eso no se hace eso no se hace hay uno que parece de percansa hay uno que esta dentro de una casita boludo una verga ahi viene ah el caballo no no tomá lo maté el caballo no tienen como 3 caballo hop el lo mataron no me mató justo el hijo de mi puta te murió? si ya hay uno que en nivel fababadoo se llama cómo? ¿Cómo? Parece Chabababadoo ¿Cómo vas a dejar de te matar a alguien? Como los pica piedra, boludo Che, tiene la foto parece el chamoncito de Ricardo Ford Corre, corre, corre Hay un re bardo, boludo Toma el caballo Que perro que soy, boludo, lo tenía en la mira Ay, le re Asomá, asomá, asomá Yo lo agarro a este lado Que muerto, eh Uy, lo perdí, ¿dónde está? Lo tenía re fácil al puto y le re ¿Se ubicás? Ah, sí, no le pude dar Toma, 91 le saqué Dejate, joder, boludo Que lo salvó, decime que lo salvó Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Toma Otro en la ventana Toma, le di Uy, no lo alcance a matar Guarda que está en la ventana Sí, yo sé, yo sé Oh, se mueve toda La mira está de mierda, boludo Asomá, asomá Toma, 90 Casi lo saco, casi lo mato No tengo vida, boludo ¿Lo mataste ese que estaba en la ventana? No, no llegué ¡Horrete, hijo de mi puta! Porque si vos te tirás Usás el tripode El... Vipode Y no se te mueve la mira No, no se ni de dónde me disparan, boludo No, no se ni de dónde me disparan, boludo Y me mataron a Con mortero No, me encantan los gráficos, eh Impresionante Toma Toma Uh, dos seguidos Esto va a desbloquear un skerre Porque cuando mato dos seguidos Viste con el Mortal Kombat Que decía Chau Ups, Siri Si Bueno, le... Hago que salga a Charango Y diga skerre Eh... No que me enamorará, me enamorado Hay una cosa es que yo no te he dicho uns Que mis problemas sabes que se llama YouTube Pero por eso te digo dale like, suscríbete Oh fuck Uy estoy rodeado Te pusieron No, pero en caso Te he hecho una bolita, apurate Ahí voy, ahí voy Me pasa que voy por la trinchera Oh, me mataron, bolvón Me acorre a la Puto Hoy lo vi Esta pantalla si es para mortero Tomá Estaba por poner un mortero ese aquí Tomá A ver otro, a ver otro Scary Scary Ya te veo Charango Ay, me bajaron Ahí le tiro mortero Uy, hijo de puta, lo salvó en la montaña Hay como cuatro ahí Si Mortero Cinco Tomá, puto Seguí tirando que vas a matar más, porque está lleno Otro Ay, ¿quién me mató? Se había matado solo, se hacía el bueno No, me parece que me mataron de atrás Tomá Tomá, maté Tiré una granada sin ver y maté a... A uno, dos, ¿cuántos maté? A uno Fina Y Ganar A uno 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 No te he hecho un crack Estos putos bro ¿Dónde estamos? Por acá por... Cerca de Charlie, en Charlie Estoy detrás tuyo Tras tuyo Uh, tiraron gas los putos Aguantá, vos cubríme que yo le tiro un mortero ahí Dale No encuentro ninguno No veo nada te digo No Pero me quedo acá, me quedo acá, si viene alguno me va a saber morir primero Ah bien, están todos nuestros, están todos nuestros A ver acá Uh, este lado para mi quedó venir por acá, lo vuelo, lo vuelo Jajaja, era re perro Jajaja Cruces de consagüesos Estamos perdiendo el objetivo Charlie Estamos perdiendo a Charlie, o sea están cerca, cuidado ojo Sí, ahí estoy disparando Ahí está, ahí está Toma, puto, mateo uno Uh, está lleno acá, guarda Listo, estoy con vos Un pusio franco Guarda que hay mucho Y afe 200 Jajaja Jaja Jaja Jajaja Jaja Jajaja Jaja Iba corriendo y se quería hacer el Rambo, le pegué en el pincho Le dije Juena Juera de Charlie Ah no, estaba muy bravo Le decía, no, échenlo, échenlo Le cantaba Juena Juena, Juena Juera de mi bate, Juena Le voy a poner el título, jugando con Chamanco Dale Juera que no tenés otra más de ti Me imagino el Chamancito cantando Buuuh, me mato el hijo de puta Asomá, asomá que ya te vi Buuuh, me van a matar por estar buscando a este Ya te dije, aguantame, aguantame que me pongo a mortero a matar ¿Estás vivo o estás regenerándote? Estoy en el cielo Ahí, ahí aparezco ¿Me podés cuidar desde el cielo? ¿Estás al lado de Febo? Ah, no hay lagos boludo, no se que hay lagos Febosomas Y a sus rayos ¿Cuánto más estás hay? ¿Cuánto más vas? ¿Huítate al alcance? Tomá cuando veas esta kill ah no es tan manco toma otro más están acá cerquita si si los veo está lleno no me mataron con el mortero que culo roto que ese de un resentido vale regenerate rapido hijo de mi puta 4 morteroso rampero morteroso te vas a arrepentir cuando te rompen los brazos cubriete fuera 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 de mi base fuera fuera de mi base no estás vos ya se te metiste a otro lado blu no me puse en otro servidor ah no en el otro equipo me puse en el otro lado me puse que voy a arrancar de cero otra vez la re concha de tu madre toma oh te volé la gorra vos jajajaja era vos ahí si la porón y la concha de su madre pobre te volé la oreja la orejita está acá es tan triste ahora toma jajajaja jajajajaja uuuh ya me muero no se nadie que me cure que blanco perfecto toma ha 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 işte de gr música hola ab Engineer la campanita Sí, loco, una monedita para suscripción. Para la campanita son dos moneditas. Dale, compate.